¿Qué tal amigos y amigas de Radio Televisión de Veracruz? Nos encontramos en Costa Esmeralda, precisamente en la playa de Casitas, en donde pues existe preocupación por parte de palaperos, pescadores, prestadores de servicios y población en general, luego de la amenaza latente de que llegue a impactar aquí en esta zona, en territorio veracruzano, el huracán Grace. Este, nos encontramos aquí con nuestra amiga Laura, quien es prestadora de servicio. Buenas tardes Laura. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están preparados? Pues aquí estamos esperando notificaciones de protección civil que nos indique dónde va a pegar el huracán y tomar las medidas pertinentes para asegurarnos nuestro personal y tanto como nosotros, como todos los prestadores de servicios. ¿Sí consideran que hay un riesgo latente y que pudieran llegar a tener problemas? Sí, claro que sí, no sé en qué categoría venga, pero si con el uno nos pegó muy duro, imagínate, he estado escuchando que viene hasta categoría 4, entonces sí existe mucho temor. ¿Y cuál es el sentir de la población en general? ¿Has platicado con la gente de aquí, de tu comunidad? Pues todos estamos preocupados porque no hemos recibido indicaciones todavía de protección civil, si tenemos que evacuar o qué es lo que vamos, el procedimiento a seguir. Ok, pero bueno, ustedes ya saben qué hacer antes, durante y después de una contingencia. Claro que sí, estamos preparándonos, resguardando todo lo que sea proyectil, todo guardando mobiliario, mover todo lo que tengamos que quitar para que asegurar nuestra... no nos vaya a pasar algo. Oye, pero sigue llegando gente, en estos días vemos que los pescadores están trabajando, la gente de turismo sigue llegando aquí a las playas de cosas. Lo que hemos escuchado que la alerta es para la madrugada del sábado, entonces estuve leyendo que hoy y mañana es soleado. O sea, va a haber buen clima hoy y mañana todavía para seguir trabajando. Así es, yo creo que nos vamos a ir preparando según lo que nos diga protección civil, yo creo que a partir del viernes. Muchas gracias Laura, pues ya escucharon, hay preocupación, hay temor justificado luego de los pronósticos que existen en torno a esta tormenta que al llegar al Golfo de México se puede convertir en huracán y llegar a categoría 4. Este es el reporte que tenemos desde Casitas, municipio de Tecolutla.